Espera por favor, no te vayas, no te vayas. Sabes, algunas veces quisiera entender cuál es la abundancia que Dios quiere, la terrenal o la espiritual. Hay una nueva forma, una nueva moda en diferentes partes. Pensamos que estar prosperado terrenalmente es estar con Dios. Y cuando se es pobre, se piensa que la pobreza es el diablo. Cuando Dios quiere que nosotros seamos ricos en espíritu, nos olvidamos de alimentar el espíritu, nos olvidamos de decir Señor todas las mañanas. Ponemos la riqueza por encima de Dios. Y eso es lo que a Dios no le agrada, colocar tu riqueza por encima de Él. Entonces, deberíamos cambiar ese asunto, deberíamos cambiar esa situación. Y permitirle a Dios que lleve el timón de nuestras vidas. ¿Sabes? Te puedes suscribir a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen unas nuevas notificaciones cuando montamos videos. Y además de eso, lo mejor está por venir. Vienen cosas gigantescas para nuestra vida. Muy grandes. ¿Sabes una cosa? Ser rico no es malo. Ser pobre tampoco. Ser pobre siendo rico. Se puede ser pobre siendo rico. ¿Y cómo es eso? Que hay muchos ricos que teniendo tanto no quieren tener nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no han encontrado la paz espiritual. Y cuando uno encuentra la paz espiritual en su vida, a uno no le importa si es rico o si es pobre. Lo importante para mí, pues, para Hermes José González, yo no sé si es por mi nombre, que me gusta mucho la paz espiritual. La paz espiritual es algo que ningún dinero, ni el mejor dinero del mundo, ni el hombre más rico del mundo, puede comprar la paz espiritual. No. Eso no lo llena cualquiera. Y eso no lo hace cualquiera. Cuando tú tienes la paz espiritual, entonces Dios, Dios es el dueño de tu mundo. Por eso es que yo hablo tanto de Dios. A mí Dios, el tema de Dios, la temática de Dios, me apasiona. Me hace sentirme guau. ¿Cómo estoy? Estoy pelucaíto sintiendo la presencia de Dios en mi vida. Todos los días que monto videos, siento la presencia de Dios en mi vida, porque el hablar de Dios, el hablar de ese ser tan maravilloso, me hace sentir guau. Y me da temática. Dios me da mucha temática. ¿Por qué? Porque con Dios es un encuentro genuino, un encuentro sincero, un encuentro real. Con Él no podemos nosotros hablar tantas sandeces, tantas mentiras. No. Dios nos da la abundancia del conocimiento. Dios nos da la abundancia en cuanto a la sabiduría. Cuando tú poses abundancia, no solamente es abundancia de riqueza, de riqueza monetaria. No, no solamente es eso. Sino también es abundancia de humildad, abundancia de sabiduría, abundancia de fe, abundancia en el amor, abundancia en la compasión. Cuando tú poses eso, cuando tú poses a Dios en tu corazón, Él te da tantas cosas que muchos de los ricos que tienen tanto dinero quisieran tener. Hay gente que necesita tener esa paz espiritual que tanto se anhela. De hecho, se van al tibet y hacen cuestiones allá en el tibet y vienen y siguen igual. Se van al nirvana, allá llegan al nirvana y vienen otra vez acá y siguen igual. Van a diferentes mezquitas y diferentes lugares y el hombre por naturaleza siempre ha querido buscar la abundancia espiritual. Pero el camino, el camino hacia la abundancia espiritual, muchos lo dicen. Yo soy el camino, la abundancia espiritual. La persona que lee el tarot dice yo soy el camino y te tengo que decir esto y te tengo que decir aquello. La persona que está en la metafísica, los gnósticos, cada uno de nosotros, todos los seres humanos quieren tener abundancia espiritual. Y hay unos que se despojan de todo lo que tienen, todas las riquezas humanas. De todas las riquezas humanas. Es más, yo leí la historia de un hombre que leí un libro cuando estaba en la administración en el primer semestre, se no se me olvida, el monje que vendió su Ferrari. Él era un médico, o sea, era un hombre de leyes, un hombre muy sapiente. Trabajó y trabajó, trabajó y trabajó para ser uno de los mejores. Estudió en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Fue muy preparado, tuvo mucha abundancia, y todo el mundo quería ser como él era. Todos los abogados de diferentes bufés querían ser como ese personaje. Pero él carecía de algo y él lo sentía, que era la abundancia espiritual. Él sentía que necesitaba de algo. y nosotros los seres humanos por naturaleza sentimos en un momento dado en nuestra vida que necesitamos de algo, que necesitamos llenar nuestro vacío, que necesitamos llenar eso que tenemos tanto por dentro llamado alma, porque si lo tenemos, está comprobado. Y el hombre ha inventado tantas cosas para poder llenar el alma. Ha inventado muchos tipos de abundancia, abundancia a la riqueza, abundancia a la escasez, abundancia en cuanto a la tecnología, abundancia en cuanto a las leyes, tanto. ¿Y sabe por qué hace eso? Por una necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual nos lleva a decir así seamos ricos, tengamos lo que tengamos, nos va a llevar a decir pienso que soy poco, porque me hace falta algo, me hace falta la paz espiritual, eso es muy importante en el ser humano. Todos los seres humanos por naturaleza sentimos que debemos alcanzar la paz espiritual. Este hombre del monje que vendió su Ferrari él se fue y de allí creó hábitos en su vida, hábitos de meditar, de creer en la vida, de amar más la vida, de expresarse delante de las personas de una manera elocuente, él no lo hacía porque la prepotencia, la prepotencia te impide la abundancia, la altanería te impide la abundancia, lo hechón, lo orgulloso te impide la abundancia, ¿sabes? Hay cosas que cierran nuestro destino y nosotros sabemos que tenemos eso y somos incapaces de dejar eso. Entonces, hago una invitación a que busquemos de Dios, ¿sí? Vamos a buscar de ese Dios maravilloso, él nos da paz espiritual, no nos diciendo que se te van a acabar los problemas, no, el hermano Herme o el predicador o como me quieran decir, o el pastor o como me quieran decir, o el maestro o el profesor nos dijo que si yo aceptaba a Cristo en mi corazón se me iban a acabar todos los corazones mentiras, no, él te va a ayudar a pasar cada uno de tus problemas sucios, él te va a ayudar a solventar tu situación, él te va a ayudar a pasar cada uno de tus conflictos, ¿sí? porque algunas veces tenemos demasiados conflictos en la vida, quisiera compartir algo de la Biblia que dijo el maestro Jesús de Nazaret, lo dijo en el libro de Lucas 12, 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿estás viendo? la vida del hombre no consiste en la abundancia del hombre de la abundancia material y sobre todo sobre todo la avaricia, la avaricia rompe el saco, ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos abundancia queremos seguir teniendo y queremos seguir teniendo y bienvenida la abundancia pero queremos seguir teniendo y no descansamos y no sabemos que tenemos familiares en nuestro alrededor y no compartimos con los familiares, eso le pasó al monje que vendió su Ferrari y no le decimos a alguien te amo, nos hace falta la atención porque vivimos esclavizados totalmente a los trabajos entonces te invito te invito a que cambiemos ese estilo de vida y coloquemos de primer lugar siempre nuestra vida tiene que estar Dios así de sencillo siempre en nuestra vida de primer lugar tiene que estar Dios si no está Dios déjeme decirle que eres un saco vacío completamente vamos a apartarnos de la avaricia ¿sabes? te invito a suscribirte a mi canal dale la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones recuerda como siempre te he dicho los buenos somos más y lo mejor está por venir vienen cosas grandes para tu vida y para mi vida vamos a aceptar esas cosas grandes en el nombre de Jesús vamos a darle la oportunidad a que las cosas espirituales las cosas grandes en nuestra vida lleguen y sin olvidarme porque no me puedo olvidar de dar honor a quien honor merece gracias a YouTube por darme la oportunidad de crecer en esta plataforma estoy agradecido de ti y siempre voy a decir esta frase siempre voy a decir esta frase así un chante no le guste siempre voy a decir gracias gracias YouTube porque me has permitido tener un crecimiento que yo me quedo me quedo así con la boca abierta y de verdad gracias a esta plataforma es que la gente me ha venido conociendo y es un gran privilegio recuerda los buenos somos más suscribirte a mi canal dale a la campanita Cristo te ama ¡Gracias! ¡Gracias!